permítela ok pude ya acceder gracias señor presidente por concederme la palabra compañeros de asembleístas muy buenas tardes compañeros, público que nos sigue por las redes sociales de que sigue esta sesión estimados colegas el carácter complejo que presentan las herramientas tecnológicas al servicio de las finanzas como lo es o como se puede considerar al fintech su rápido crecimiento y el hecho de que la mayoría surjan fuera de la normativa regulatoria incrementa las brechas de los controles en las operaciones financieras existentes lo que afecta de manera significativa el control de la política monetaria la estabilidad financiera los sistemas de pago y las estadísticas económicas y financieras en este sentido se hace extremadamente necesario el desarrollo de medidas encaminadas a reducir la carencia de información por parte del banco central y de las entidades de regulación y control como la junta de política de regulación y control financiera y monetaria superintendencia de bancos compañías y de economía popular y solidaria para lo que resulta conveniente mantener una estrecha relación de estas entidades regulatorias con las fintech así como con los órganos de control fiscalía y contraloría dicha cooperación es fundamental para poder mitigar los riesgos y desafíos que toda innovación tecnológica conlleva y propicia el desarrollo de regulaciones flexibles programas e iniciativas que permitan un fortalecimiento del sistema para lograr a su vez un equilibrio entre regulación innovación y protección de los consumidores desde el lado de lo popular no nos oponemos a una adecuada regulación de las fintech y no por ser desconocidas para los amplios sectores de la población de escasos recursos económicos que viven con un dólar con un dólar al día pero que tienen clara conciencia de cuáles son los riesgos del sistema financiero bancario las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de las finanzas fintech por supuesto que coadyuvan agilitar las transacciones económicas las transacciones virtuales son mucho más seguras que las físicas acercan a compradores y consumidores de una manera directa reduciendo el costo de los intermediarios hacen que una transacción entre zonas alejadas del planeta sea más rápida y efectiva ahora bien teniendo claridad de los beneficios que aportan las fintech es necesario abordar también sus riesgos los cuales se basan en la posibilidad del respaldo en las operaciones tecnológicas básicamente reducidos a la confianza confianza tan debilitada en un mundo globalizado del capital financiero que por poner un ejemplo provocó la crisis inmobiliaria del 2008 en los Estados Unidos debido a una falta de regulación y control en el mercado lo cual se produjo porque los grandes bancos tenían un sistema inadecuado de gestión de riesgos otorgando créditos inmobiliarios sin mayor respaldo conocidos como los subprime que más temprano que tarde terminaron por afectar a todo el sector de la economía el dinero solo sirve y tiene validez de crecimiento real si está respaldado en la producción y no en la especulación de ahí que todos estos instrumentos tecnológicos que quieren entrar al mercado deben tener el respaldo del Banco Central y de la Corporación de Seguros de Depósito COSEDE no pueden formar parte del mercado de seguros ya que las aseguradoras con respaldo financiero real pueden responder a eventuales crisis financieras si no se cuenta con esos respaldos bien claros y definidos en la ley sería irresponsable aprobar una normativa que a pretexto de crear fuentes de trabajo hecho que tampoco es real si no se respalden actividades productivas de base solo ocasionarían dejar abiertas las posibilidades de generar una burbuja financiera de dinero electrónico sin respaldo que en una economía dependiente de una moneda extranjera como la nuestra y tan frágil podría provocar un caos de incalculables consecuencias por lo tanto en este sentido debo señalar que esta ley que se aprobó en una sesión virtual que lamentablemente cambió la votación luego de un caos en el registro de la misma y que no recogió las observaciones que desde mi despacho se presentaron a su debido momento hoy debate un veto presidencial del presidente de la república que básicamente lo que pretende es que se elimine la prohibición expresa de que la banca privada participe en el negocio de las empresas fintech los banqueros que manejan el país también quieren ser los dueños y lo van a hacer porque son los únicos que están en capacidad de hacerlo del negocio de las fintech contemplados en los artículos ocho doce catorce y dieciséis ese es el veto del señor presidente esta asamblea sin embargo está frente a una disyuntiva o aprobamos y nos ratificamos en la ley que se aprobó ya en días anterior nos ratificamos en los artículos ocho doce catorce y dieciséis o simple y llanamente desconocemos esta este veto y nos ratificamos originalmente en la ley original esa es la disyuntiva y la disyuntiva es muy grave señores asambleístas porque estamos frente al mismo dilema que tuvimos en la tributaria que no aprobó el primer informe no aprobó el segundo informe no se archivó y pasó por el ministerio de la ley hoy estamos frente al mismo escenario si nosotros no nos ratificamos en estos cuatro artículos entonces y la ley no no tiene los noventa y dos votos pasa por el ministerio de la ley tenemos que tener bien claro nuestra posición el pachacuti la bancada del pachacuti se abstuvo en aprobación de esta ley nunca estuvo de acuerdo con que esta ley pase pero ahora tenemos esta disyuntiva nos quedamos con el mal menor o o dejamos que esta ley pase por el ministerio de la ley que es el peor de los escenarios gracias señores de asambleistas asambleista luiza meida tiene la palabra de asambleista de asambleista de asambleista de asambleista